y de un gran artista pasamos a un gran artista señores nosotros hay más o menos bienvenido preparando material nuevo la canción se llama la diabla de dios a veces no están viendo panamá que estoy enamorado de pati la canción se trata por no salí en defensa de los hombres maltratados a esa chica que por lo menos tú conoces una chica en la discoteca y de repente tú piensas que le estás ganando en la partida pero adivina ella te está acechando de que tú entraste para que tú le pagas lo que es cubeta correcto entonces después que te desangran todo se va con otro corre oye qué tristeza yo no sabía que me pegué con la tarifa otra vez pero qué bueno que toque ese tema digo un tema que esas cosas pasan no si es pasa y siempre hemos tratado de más ustedes los artistas que hemos de la artista de ahí te tiró la diabla tiene vídeo sí correcto vamos a presentar esta noche el vídeo de la diabla donde lo grabaron bueno lo grabamos en la provincia número 10 de panamá sí señor la chorre sí señor dice presente y estuvimos por ahí haciendo la locación y la otra fueron dos días la una la chorrera y la otra toma en un cuarto pero le diste duro a chichemito copa la otra en el cuarto frío en un cuarto de cuarto frío donde se guardan las cartas pero viste por ese doble sentido es que no tiene entendiendo si es un cuarto frío de carne normal otra cosa de repente la carne de la diabla yo no sé yo quiero el vídeo ya porque estoy estresada con el cuarto frío